Música Vamos a armar una bomba de vacío para los principiantes, para los que empezaron a incursionar con este oficio que es la refrigeración y los acondicionadores de aire, familiares, por supuesto. Vamos a armar esta bombita, esta bomba de vacío, es de un quinto HP, que nos va a servir, por ejemplo, para hacerle vacío a refrigeradores o neveras familiares, equipos de aire acondicionado desde 1700 hasta 4500 friorias. Ella va a poder hacer vacío en equipos de 6000 friorias, pero va a tardar mucho más tiempo. Esto es más para principiantes, para empezar a incursionar en el oficio. Bueno, como les estaba diciendo, este motocompresor es de un quinto HP. Necesitamos los siguientes materiales. La unidad motocompresora de un quinto. Necesitamos el relay, que no es amperométrico, sino esa pastilla. Necesitamos el protector térmico para proteger la unidad motocompresora. Necesitamos una manijita, que ahora la vamos a soldar acá arriba. Yo recién la doblé. Vamos a necesitar un filtro, un filtro molecular, un cuarto por un cuarto, para que el motocompresor no sea afectado. O sea, todas impurezas o algo que esté pasando, no entra directamente al motocompresor. Va a quedar retenido en este filtro. Es aconsejable, dependiendo del trabajo que ustedes tengan, que este filtro lo cambien cada seis meses, cinco meses. Depende de la cantidad de trabajo. Si ustedes tienen muchísimo trabajo, el filtro hay que cambiarlo antes también. Igual que el aceite. El aceite que vamos a utilizar en esta unidad motocompresora es un aceite de primera calidad. Es aceite anticongelable. No es porque vaya a pasar frío por acá, porque no la vamos a utilizar por una nevera. Estamos utilizando por una bomba de vacío. Pero tenemos que respetar el aceite que lleva la unidad motocompresora, como así también la cantidad de aceite que la vamos a medir con esta probeta. Después, en este momento, este motocompresor está sin aceite. Vamos a ver la cantidad de aceite que lleva. Después vamos a ver cuando le inyectemos. Y lo dejamos a nivel para que él funcione bien. Bueno, vamos a necesitar un trozo de cable de un metro y medio, más o menos. Pueden ponerle de dos metros también, ¿no? De tres hilos por un milímetro, en la cual va a estar conectado positivo, negativo y la descarga tierra. Nunca se olviden de la descarga tierra. Es muy importante. Vamos a utilizar un enchufe de tres patitas, donde se va a identificar positivo, negativo y descarga tierra. Vamos a utilizar cuatro tacos de goma antivibratorios para la unidad motocompresora, porque no podemos apoyarla así en el piso o donde estemos trabajando. Tienen que ir sobre goma. Vamos también a utilizar tres terminales que van a ser los encargados de inyectarle la corriente al relay y al protector térmico. Un trozo de termocontraible, que va a ser para que no nos moleste en la mano cuando lo estemos trasladando de un lugar a otro. Después lo vamos a poner, le vamos a dar calor y van a ver cómo queda. Y otro trocito más chico de termocontraible, que va a ser para proteger los terminales cuando terminemos de soldarlo. Esto tenemos que soldarlo con un soldador y estañolín. Acá tenemos un estañolín, que ahora vamos a ver cómo es que se suelda. Sería para proteger al terminal. Después vamos a utilizar un manovacómetro para saber cuánto está bajando, está rindiendo la unidad motocompresora y qué tipo de vacío está haciendo. Vamos a utilizar varilla de similplata para soldar con la autógena. Fundente, porque va a haber lugares que vamos a soldar cobre y hierro y la similplata no se va a agredir. Tenemos que primero limpiar el lugar que sería el hierro. Vamos a utilizar una autógena. Esta autógena tiene oxígeno y butapropano, el común de garrafa de cocina. Y vamos a utilizar una soldadura eléctrica que va a ser para soldar la manija nada más. Bueno, y después otros elementos que tenemos que tener es un juego pestañadora, porque tenemos que hacer pestañas para los cañitos. Tenemos que tener una cortadora de caño, que es para cortar los pedazos de caño que vamos a ir haciendo la bomba. Una pinza común, convencional, un alicate. Una pinza fina, que es para emboquillar, para abrir el cañón y poder soldar otro. Vamos a utilizar cuando esté toda terminada, un pincel grueso y uno finito. Pintura celeste, que vamos a identificar la línea de succión. Pintura negra, que va a ser para toda la unidad motocompresora para que quede presentable. Y pintura roja, que vamos a identificar todo lo que es la línea de alta. Y después vamos a ver cómo va a reaccionar esta unidad motocompresora. Ya está aprobada, baja muy bien 28 pulgadas de vacío y levanta 500 libras en 15 segundos. O sea que esta unidad motocompresora está óptima. Bueno, vamos a empezar a armarla. Lo primero que tenemos que hacer es soldar la manija, donde vamos a agarrarla. Pero antes de soldarla, le vamos a pasar el termocontraíble, el forro termocontraíble, para que no nos dañe las manos cuando estamos trasladándola. Entonces, pasamos el forro térmico. De esta manera. Lo ubicamos ahí. Y ahora le vamos a dar calor. Pero primero vamos a soldarla. Tenemos que tener cuidado cuando soldamos de los chispazos que no se prende a fuego nada. La primer puntadita, como tenemos que sostener con una mano y soldar con la otra, es para que se sostenga. Pero nunca utilicen una soldadura eléctrica sin máscara para protección de la vista. Porque si no, van a soldar un electrodo, que van a ver bien, todo bárbaro, pero a la noche van a tener arena en los ojos. O sea, van a sentir como que tienen arena y no van a poder dormir. Así que la primer puntadita, cerrando los ojos, para que se tenga nada más. Si tenemos un secretario, bueno, nos va a sostener con la pinza, ¿no? Pero si no, si estamos solos, la primer puntadita es sin la máscara. Ahora ponemos la máscara y soldamos. Ahora ponemos la máscara. Bueno, vamos a ver cómo quedó la soldadura. Le vamos a sacar la escoria, porque la soldadura eléctrica junta escoria, o sea, carbón. Y parece, aparentemente, parece que está soldada, pero no está soldada. Ahora le soldamos. Ahora le vamos a pasar un cepillo de alambre. Bueno, ahora vamos a contraer el forro termocontraible, apenita. Ahora, muy poquita llama. Lo contraemos. Ahí está. Entonces, no nos va a molestar el hierro en la mano cuando lo estemos trasladando de un lugar a otro. Bueno. Ya tenemos la manijita puesta y ahora vamos a empezar a diseñar cómo vamos a hacer la bombita. Listo, tenemos la manijita. Ahora tenemos que colocar... Vamos a colocar el filtro. Le vamos a dar dos puntaditas. Vamos a cortar un trozo de caño de un cuarto para hacer la salida para el manovacuómetro. Ahora no vamos a utilizar tuercas de bronce, porque así evitamos cualquier tipo de pérdida. Vamos a sacarle la rosca en el torno. Ustedes lo pueden sacar con una amoladorita. Y le vamos a perforar para que el caño entre acá adentro y lo podamos soldar. Entonces evitamos una posible pérdida. Le vamos a comer la rosca. No hace falta que tengan un torno. Yo utilizo un torno porque acá en el taller tenemos torno, ¿no? Le sacamos la rosca para que quede estético. Ya vamos a rebajar un poquito para que no sea tan alta. Y le vamos a agrandar el orificio interno para que entre el caño de un cuarto. Vamos a ver si entra cañito de un cuarto. Así podemos soldar. Ahí está. Entonces evitamos una posible pérdida, porque como vamos a estar trasladándola de un lugar a otro, si tuviese tuerca se puede mover la rosca y no nos hace el buen vacío y pensamos de que hay una pérdida en el sistema. Ahí está. Ahora la vamos a soldar con, como esto es bronce y esto es cobre, y vamos a soldar con varilla de símil plata, le vamos a poner fundente para que se pueda producir la soldadura. Bueno, ahora ya tenemos la manijita soldada, tenemos el filtro punteadito, acá es donde va a hacer succión, y ahora vamos a soldar los cañitos. Vamos a sacarle un poquito la pintura para que nos agarre la soldadura. Ahí le sacamos la pintura. Así podemos soldar el caño de un cuarto. Agrandamos un poquito. Agrandamos un poquito. Ahora vamos a soldarlo con símil plata y fundente. Siempre que se suelda con fundente, primero colocamos el fundente sin la llama, porque si no lo vamos a quemar, igual él después se va a quemar, pero como ya está caliente la superficie, él va a limpiar y va a dejar que yo pueda soldar y quede bien hermético. Ahora se va a quemar, pero ya limpió, se hace tipo miel. Bueno, y ahora esperamos un poquito que se solidifique, enseguida se va a endurecer. Y vamos a hacer la primer curva, siempre caliente en el caño porque va a ser más malvable. Así no lo estrangulan. Ahora hacemos la segunda curvita, sin calentar la pinza, si no la van a destemplar. Y este lo vamos a doblar un poquitito. Lo calentamos. Si no lo calentamos, lo vamos a quebrar. Y ahí lo vamos a doblar un poquito. Ahí está. Vamos a agrandar un cachito el caño. Y ahora vamos a cortar. Es un poco largo este cañito. Vamos a cortar un pedacito. Con una cortadora de caño. Marcamos. El caño de cobre es muy flexible. Y ahí hacemos la conexión. Una vez que ya lo tenemos y metidito un poquitito adentro. Nunca el raspo que si no se nos va a tapar. Cuando soldemos. Y ahora voy a soldar con similplata solamente. No necesito fundente porque esto es cobre y cobre. Lo que soldamos antes era hierro y cobre. Ahí ya quedó soldado. Ahora vamos a hacer la salida para el manovacuómetro. Que sería la otra parte. Vamos a sacar el trozo este que pusimos con un niple para probar el rendimiento. Rendimiento en baja. Ya sacamos el de rendimiento en alta. Y vamos a ver cómo vamos a ubicar el manovacuómetro. Cómo va a quedar. Ahí tenemos que darle un pequeño giro. Vamos a cortar un pedacito acá de caño. Vamos a agrandarlo. Mamentamos bien. Sacamos el trocito que quedó adentro. Ahí está. Ahí salió. Agrandamos un cachito más. Y ahora vamos a hacer la presentación. Ahí tiene que ir dobladito. O sea que lo voy a cortar acá. Cortamos acá. Cortamos acá. Y ahí. Haciéndole la curvita. Va a quedar. Vamos a ver. Va a quedar muy grande. Entonces le voy a cortar un poquitito más. Para que sea cómodo. Si lo transportan en el auto. No golpea en el asiento o en algún lugar. Ahí está. Bueno, tenemos que soldar este. Y este también. Entonces primero vamos a soldar este. Dijimos que como tengo cobre y bronce. Tengo que utilizar fundente. Ponemos un poquito de fundente. Este fundente lo pueden comprar en cualquier casa que venden de un oxígeno. O una ferretería industrial. No una ferretería común. Esas cosas no tienen. No se olviden nunca de no quemar el fundente. Se puede quemar pero una vez que ya limpiamos. Ahí está bien calentito. Ahora. Yo le pongo un poquito de fundente. Ahí está y ahora va a soldar. Ahí saldró. Y ahí está. Bueno. Ahora lo vamos a soldar acá. Bueno, ahora vamos a soldar este que sería el de el mano vacuómetro. Saldamos bien. Soldadura reforzada, no común. Porque si golpea cuando estamos trasladándola o subimos una escalera que no sufra. Listo. Ahora le vamos a dar el doblez. Fíjense, yo quiero que el mano vacuómetro quede lindo, presentable acá y que tengamos una buena lectura. Entonces voy a calentar el cañito y le voy a dar un doblez. Lo voy girando despacito, con paciencia. Ahora, como yo lo estoy calentando acá, se puede debilitar un poquito y por ahí enganchamos y se puede cortar. Entonces le vamos a un revenido. Revenido quiere decir cubrir el caño con similplata, para darle un endurecimiento nada más. ¿Ven? Ahí yo le doy un endurecimiento en el entorno del caño. Ahí quedó durísimo, como si fuera un caño de hierro. Acá iría el mano vacuómetro. Aquí le vamos a poner teflón. Teflón es una cinta muy finita que es para que no haya pérdida. Bueno, y ahora nos vamos a dedicar a la alta. La alta es importante. Porque va a ser la que nos va a decir si hay pérdida, no hay pérdida. Si soldamos bien el sistema, el sistema de la nevera o del freezer. O si hicimos bien las pestañas en una condicionadora de aire, un espliegue o un individual. Entonces por la salida de alta nos va a hacer un burbujeo. Si es que hay pérdida, las burbujas no se van a cortar, van a seguir continuamente. Si hay burbujas esporádicas nos está diciendo ya está, esperamos un poquito que tenga un poco más de atmósfera nada más. Pero si son continuas es porque hay una pérdida o una no pérdida. Ahora les voy a mostrar cuando ya terminemos, que lo dejemos lindo, pintadito y todo, a ver cómo funciona. A soldar la salida de alta, vamos a utilizar un medio niple con un pedacito de caño, un cuarto. Los que normalmente se usan para la conexión atrás de los splicks. Si no pueden poner una valvulita que se compran hecha en las casas de refrigeración para hacer las cargas de refrigerante. Calentamos y vamos a agrandar un poco el caño. Siempre calienten el caño, nunca quieran abrir los fríos porque lo van a partir y van a tener que hacer mucha fuerza. Esto se llama emboquillada. Acá no hace falta que yo limpie, como hice en la succión, porque él lo va a chupar, por acá va a tirar. O sea que si entró alguna basurita, él va a salir dentro rápido. Ponemos el cañito y acá soldamos. Estudamos. soldamos bien y acá le vamos a hacer que quede bien recto y lo vamos a doblar porque la salida de alta la vamos a hacer para aquel lado y le vamos a hacer un revenido para que no tengamos problemas ahí le está derritiendo 100.000 platas y el caño queda bien duro o sea que si lo enganchamos en algún lado que lo estamos cambiando de lugar o en el taller y ahí ya tenemos la bomba prácticamente armadita succión succión mando a gacómetro conducto de alta ahora la vamos a pintar y después la seguimos armando vamos a pintarla de negro vamos a aprovechar que está caliente así se secan seguido el cañito no lo pinten porque se lo tenemos que pintar con color rojo bien pintadita que esté bien presentable la bombita como todo tipo de herramienta que está dentro del taller ya no lo aquí está muy bien así se está ese ruidito que escucharon recién es los resortitos que tiene la unidad motocompresora adentro que sostiene todo el cuerpo del compresor la parte del compresor el bobinado donde se va a encontrar el el bobinado, el estator, la caja flapera, el pistoncito el cigüeñal el rotor y las muflas las muflas son las encargadas de antirruido o sea que no transmita el ruido fuera del motocompresor sino nadie podría dormir a la noche con el ruido que hace el compresor aparte son cámaras de retención de presiones ahí ya lo tenemos pintadito el compresorcito bien, ahora le ponemos los taquitos de goma ya tenemos los taquitos ya tenemos los taquitos retiramos el tarro de pintura el pincelito en una latita con combustible con nafta no aguarrás la nasta es mucho mejor que el aguarrás y ahora vamos a pasarle un trapito donde vamos a centralizar la que es la línea de succión la baja y la alta vamos a vamos a cuatro precintos estos precintos van a cumplir la función de que si arrastramos un poquito el motocompresor en el piso porque por ahí estamos trabajando arrodillado en una máquina y se nos puede escapar un taquito de goma entonces le ponemos unos precintitos a los taquitos para que no se escapen las que se vienen las que se van a cumplir el motocompresor en el piso los que se van a cumplir el motocompresor en el piso Gracias. Bueno, una vez que ya tenemos todo, vamos a retirar la hoja. Vamos a utilizar la hoja de papel, vamos a identificar cuál es baja y alta, ya lo sabemos nosotros, pero la bomba tiene que estar identificada. Azul, línea de succión. Revolvamos un poquito porque se ve que... Se apelmazó la pintura. Bueno, acá estamos pintando ya la línea de succión, donde va el manovacuómetro. Ahora vamos a pintar con color rojo la línea de alta. Ponemos el pincelito para que no se mezclen los colores. Vamos a pintar, esperamos un poquito que se seque y vamos a limpiar nuestro lugar de trabajo. Porque tiene que estar bien limpito donde estamos trabajando. Tenemos que mantener una línea de limpieza. Rojo porque es rojo, peligro, alta presión. Y esto van a ir con dos tapas. Porque la bomba no tiene por qué tomar aire, siempre selladita. Y identificamos los lugares. Entonces esta, repartenece a la alta presión. Bueno, amigos, vamos a cortar un ratito, esperamos que se seque. Así podemos hacer la parte eléctrica, ponerle el aceite, enrostarle y apretarle el manovacuómetro y en minutos la ponemos en marcha. Bueno, ya más o menos no está seca, seca, pero podemos trabajar. Bueno, vamos a agarrar el trozo de cable, habíamos dicho un metro y medio. Vamos a pelarlo. Vamos a desarmar el ancho. Acá nosotros más largo, acá en este país, en Argentina, es así largo, es descarga tierra. No sé en otros países. Entonces, el color verde y amarillo, ese es descarga tierra. Entonces lo vamos a colocar en la descarga tierra. El marrón sería el positivo. Y el azul sería el negativo. Bueno, lo colocamos. Siempre yo lo pongo, por lo menos yo lo pongo de costado para que no interfiera con otros enchufes, porque esto siempre lo vamos a estar enchufando en la casa del cliente. Entonces lo ponemos de costado. Siempre está el cargador de teléfono, el cargador de la nobu, o sea de una computadora. Pero ustedes, si quieren, lo pueden poner derecho, como les gusta a ustedes, entonces se puede rotar. Bueno, ahí está. Ya tenemos el enchufe. Ya tenemos el enchufe. Y ahora en el otro extremo, vamos a, fíjense, primero el protector térmico. El protector térmico cumple la función de proteger a la unidad motocompresora tanto, tanto, por fluctuaciones de corriente, bajas tensiones, o sobre recalentamiento en su campana inferior. Como es térmico, por transmisión de calor, tiene un bimetal, que es una chapita de acero. El acero cuando le damos calor se arquea, entonces desconecta. Así que nunca tiene que haber un protector térmico colgando fuera, porque si no solamente serviría por fluctuación de corriente, o sea amperaje nada más. Pero si se va de temperatura, por ejemplo, en un refrigerador, en una nevera, no cortaría si se está lleno de temperatura, porque no tiene nada que ver que se vaya de temperatura y el consumo puede ser normal. ¿Y por qué se puede de temperatura? Es simple, porque el condensador, esa parrilla que tiene atrás, que la palabra técnica es condensador, no está condensando, no está sucia, está llena de tierra. O pusieron un pantalón, una camisa para secar, entonces cortaron el túnel de viento. ¿Y qué sucede? El compresor se va de temperatura en un refrigerador, no en esto, es justo una bomba de vacío que la vamos a usar poco tiempo, ¿no? O sea, para hacer un vacío 15 minutos, 10, 20, máximo. Bueno, acá tenemos el primer cablecito cortado, y vamos a cortar un pedacito de termocontraíble, y lo vamos a soldar primero en la descarga tierra. Y ahora, vamos a soldar el terminal con estañolín. No estaño, es estañolín, tiene estaño y por dentro es como si fuera un capilar, tiene un tubito. Tiene rexina que es para la limpieza, si no, no suelda. Ahí soldamos el terminal con el cable. Le ponemos el forrito térmico acá en el contraíble, le damos fuego para que se encoja. Ya está, ya está protegido. Ahora vamos a hacer el otro, los otros dos, de la misma manera. Terminal. No hace falta que en este momento le ponga el forro porque como es grande va a pasar por el terminal. Agarramos el otro. Ahora soldamos los dos terminales. con estañolín. Con estañolín. No se olviden siempre de que esto tiene que estar bien soldado. Pongan los enchufes como corresponde. No pelen cables y enchufes así nomás porque está en juego la vida de ustedes. No se olviden. Ahí está. Voy a cortar dos trocitos de termocontraíble. Esperamos un poquito que se enfríen porque si no, en cuanto los empiezo a pasar ellos se achican. Ahí va atrás. Ponemos ahí. Viene la puntita porque estos son los que van a llevar la corriente. Este no hay mucho problema porque es la descarga tierra. Y ahí quedaron los tres terminales. Uno va en descarga tierra. El otro va al protector térmico. Y el otro va con el relay, el PTC. Este es un relay PTC. Tiene una pastilla adentro que cuando toma calor deja de pasar corriente. Entonces desconecta la bobina de arranque. Y ahí la conectamos. Bueno, y ahí quedó. Ahora, ya que la tenemos conectada, falta la tapa para proteger todo. Vamos a probarla. A ver si arranca. Total unos segundos no le va a hacer nada. Está sin aceite. Ahí está andando. Tenemos alta. Tenemos baja. Bien. Ahora tenemos que hacerle ingresar el aceite. El aceite nunca hagan que atraviese el filtro. Porque este filtro cumple dos funciones. Retiene las impurezas para que no entre basura. O sea, impureza, arenilla, polución ambiental, lo que sea. Impide que ingrese humedad al motocompresor. Entonces, si yo le hago pasar el aceite, que va a entrar igual porque hay succión. Pero ya estoy tapando de antemano el filtro. Y aprovecha con las medidas de centímetros cúbicos. Este motocompresor. Este motocompresor lleva 210, más o menos, de aceite. Ahí está. Aceite anticongelable. Y ahora se lo vamos a hacer que lo tome por donde iría el manovacuómetro. Después ponemos el manovacuómetro. Vamos a fabricar un embudito. Hacemos un embudito. Ponemos en marcha el motocompresor. Y como esa es succión, Ella se va a tomar todo. Y ya tenemos el aceite adentro. Ponemos el teflón a la rosca, como está ahí. Y la vamos a enroscar. ¿Y por qué manovacuómetro y no vacuómetro que mide presiones negativas? Yo necesito que mida presiones negativas, nada más. No positivas. Pero por ahí, ¿saben qué puede suceder? Ustedes le están haciendo vacío. Vamos a ponerle en la primera etapa. Y tiene un poco de presión positiva el sistema. Y justo se corta la luz. Vamos a ponerle un supuesto. Al cortarse la luz, ¿qué sucede? Esa presión positiva entra dentro de la bomba. Y si fuera un vacuómetro, va a romper la aguja. Porque solamente es presión negativa. Entonces tenemos presión negativa y positiva. Bien. Lo vamos a ajustar con dos llaves. Una 14 y una regulable. Acá le decimos francés a nosotros. Lo vamos a ajustar. Y le torcemos un poquito. Ahí. Vamos a ponerle la tapa. que va a tapar toda la parte eléctrica. Y le vamos a poner un precinto. Lo ponemos acá. Y le vamos a poner un precinto. Por si pegan un tirón. Que no se salga el cable, ¿no? Porque podemos arrancar todo. Entonces ponemos acá un precinto. Lo apretamos bien. Entonces, por lo que peguemos el tirón. No se va a desconectar del motocompresor. Lo compresamos. Y ahí. La bombita. Está terminada. Y vamos a probarla. Y ahora vamos a probarla. Y después la vamos a etiquetar. Le vamos a dar un poquito de forma, ¿no? Bueno. Sacamos el tapón de rojo. Que es alta. Donde va a soplar. Y sacamos el tapón de succión. Que sería el azul. Donde va a succionar. Nosotros para trabajar tenemos que tener una manguera de servicio. Un manubocómetro. Una llave de corte rápido. Y este. Esto que está acá es para la bomba. Para poder ingresar aceite en un sistema. O para hacer una carga refrigerante. O sea que. Nosotros vamos a enroscar acá. Y este iría al equipo. O sea, a la heladera, a la nevera, al freezer, al aire acondicionado. A lo que ustedes quieran. Por acá él va a succionar. Y esta manguerita. Que es parte integrante de la bomba. Va acá. En la alta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos el vacío. Yo voy a poner en marcha. La unidad motocompresora. Ahí va a empezar a hacer el vacío. Yo voy a tapar este otro extremo porque no estamos con una nevera. Estamos con un aire acondicionado. Entonces vamos a dar cuenta que está el aire acá. El otro extremo lo tape como que este tubito sería la nevera, la heladera, el freezer, la condición de aire, lo que sea. Entonces, habilitamos nuestra llave de corte rápido. Y ahí ya tenemos 28 pulgadas de vacío. Ahora, esta manguerita de alta, esta que lo puse manualmente, la vamos a sumergir en un tarrito con aceite. Y él nos va a indicar si hay una pérdida. Fíjense, si llega a haber una pérdida en el sistema, ahí me está diciendo, ya estoy terminando de hacer el vacío porque está todo hermético. Soldamos bien. Está todo hermético. Pero vamos a suponer que hay una pérdida en el sistema. Yo voy a fabricar una chiquitita. Fíjense. De antemano, ya me está diciendo que el circuito tiene una pérdida. Ahí me está diciendo, guarda, soldaste algo mal, algo dejaste flojo. Antes de realizar la carga, porque si realizamos la carga, después nos damos cuenta de que hay una pérdida, tenemos que tirar el refrigerante. Salvo que tengamos un recuperador de gases, ¿no? Pero fíjense, ¿ve? Yo acá fabriqué como que hay una pérdida en el sistema, en el acondicionador, en la heladera o en el freezer. Ahora voy a enroscar de vuelta como para darle hermetismo, como que ya se subsano el problema. Ahí va a ser el vacío. Acá en nuestro manovacómetro tenemos 28 pulgadas de vacío y en el que queda fijo, en la bomba de vacío, también tenemos 28 pulgadas de vacío. Ahí se está terminando el vacío de hacerse, que sería en la bomba, un auto vacío, en el filtro, en la llave corte rápido, en nuestro manovacómetro y en esta manguera. Y ahí ve, ya terminó de hacerse el vacío, dijo, ya está, no me des más porque ya el vacío está realizado. Como dijimos, esta manguerita es parte integrante de la bomba, ¿eh? Porque es la que vamos a sumergir en el aceite, ¿va? Bien, y ahora fíjense, yo puse la manguera en la línea de alta del equipo. Fíjense en lo que rinde este equipo. Miren lo que es esto. Apagó para que no se rompa. Sí, el manovacómetro, ¿no? Porque si no, él va a seguir si levanta 500 libras. Fíjense, y queda la aguja clavadita. Tiene una retención impresionante de flap, pero ya está recontra bien funcionando y anda perfecto. Y con esto nosotros inflamos globos, la rueda de un auto, un carro. Podemos conectar una pistola de pintura de baja, no de alta, porque van a tener que poner un tubo. Si usan una pistola de alta, necesitan sí o sí una cámara donde acumular presión, que sería un tubo. Pero si utilizan una pistola de baja, o sea, de baja presión, ustedes pueden pintar una ladera, un aire acondicionado, un guardabarro de un auto, lo que ustedes gusten. Bueno, ya la tenemos terminadita. Ahora tenemos que darle un poquito de presencia. Ya tiene presencia, pero... Ustedes están enfocándose a ser profesionales. Entonces, la estética es muy importante cuando ustedes hacen algo. Tanto sea una bomba o una reparación o lo que sea, tienen que darle un poquito de nivel para que la gente diga... Bueno... Es un tubo profesional. Entonces, ahora le vamos a poner los stickers. Por ejemplo... Esta es una bombita de vacío que hemos fabricado. Entonces, vamos a ponerle un sticker. Bien cortadita. Sacamos el pegamento. Y le ponemos... Bomba de vacío. Acá les indica cómo usarla. ¿Ven? El tarrito con aceite, con la manguerita. La línea de succión. Y le está diciendo... Color celeste, vacío, succión. Color rojo, alta presión. Le vamos a poner... Un cartelito de baja y de alta. Esto lo pueden hacer en la computadora de ustedes mismos con la impresora. Y está, ¿no? No. Esta es la baja. azul y le alquitá y le alquitá baja, alta, y acá le vamos a poner filtro de succión vamos a ver el largo vamos a cortarlo un poquitito más y acá le ponemos filtro de succión y vamos a identificar la parte de peligro por decirle peligro, donde hay corriente no? vamos a ver el día, ¿no? vamos a ver el día, ¿no? hmm Y ahí está todo identificado Filtro de succión vacío Como se usa la bomba Sticker de peligro, alta corriente Color rojo alta Color celeste, succión Acá tenemos el monogocómetro, la manijita Y enroscamos el cable para transporte Y ahí la tenemos terminada con la manguerita de Probadora de pérdidas Espero que les haya gustado amigos Cualquier consulta me pueden hacer Es una hermosa bomba de vacío para cualquier principiante Así que nos estamos viendo Y gracias por verme Hasta luego